Escucha como es que dice Ay mami, si tu novio se hace malo, eso a mi no me preocupa Dile que no daste papele, que aquí no venga enfocando Que te termine cuando yo quiera, que yo decido donde comer cuando Oh na, 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 oh, na, Mamá lodejo de tu novio, andas conmigo y dilan pray no a hacer na Oh na, oh na-na-na, oh na-na nana Olvíjate de tu novio, lodejo de tu novio y dilan pray no a hacer na Mami, tu novio no va a hacer na, ya ando con la chicha en biglia, sí estoy pa' to' Estoy de quedar y ando solí sin seguridad Pero si se tira yo le voy a hacer pobo Dice, dile que esta de mi a lo que se la aprete Que la cama yo siento maestro Que te trate bien que me moleste Que cuando yo quiera yo te secuestro Oh na, 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 oh na Me olvidaste de tu novio que tú andas conmigo Y el aquí no va a hacer na Oh na, oh na, oh na, oh na, oh na, oh na, oh na Me olvidaste de tu novio que tú andas conmigo Y el aquí no va a hacer na Mami, si tu novio, si ese malo, eso a mi no me preocupa Dile que no haces pa' Billy, el aquí no venga roncando Que tú eres mía cuando quieras Que yo decido donde conmigo ando Na, 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 yeah Adiendan pa' acá muchachones, adiendan pa' acá muchachitos Adiendan en las composiciones que se van a morir No era el city, yah, ya Yavuqjay archivar a la avita, avito, suenepito fito fito fita Oye, que tengo ya negrito, tu sages, si te salgo' conления Buijer Oh na, oh na, oh na, na, oh na, oh na, oh na, na Me olvidaste de tu novio que tú andas conmigo Y el aquí no va a hacer nada Oh, na, oh, na, na, na Oh, na, oh, na, na Píjate tu novio, que tú andas conmigo Y el aquí no va a hacer nada Sigue pensando que vengo inflando Y después te llamo y reemplazo Y seguimos tirando por arriba el brazo Y hasta por el saqueo, son taletazo Oh, na, oh, na, na, na Oh, na, oh, na, na, na Andamos, píjate tu novio, que tú andas conmigo Y el aquí no va a hacer nada Oh, na, oh, na, na, na Oh, na, oh, na, na, na Píjate tu novio, que tú andas conmigo Y el aquí no va a hacer nada Oye, bucho, pues la niña quiere que la guaje Porque rima con rima, rima con la rima Es imposible que yo faje Porque yo tengo cada escuela y rutina We la galería y feliz Eh, eh, jefe la janta y la pesa que no es cualquiera Es la película Dile a tu novio, ese película Que le calentamos la manta y con la gala La película, la música Cambiamos la ola Escoquito en un manga A través de eso, dile tú Que la fiesta se vea sola Bye, 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 bye Gracias.